Claro, porque estamos en familia, nadie se va a sostener, ni a su parte, nada. A ver, vamos a hacer el esfuerzo con un bolero de los Panchos. Este, a todo el año, ¿no? Y hace como 40 años que no la canto, pero bueno. Por tu amor, que tanto quiero, y tanto quiero. Yo extraño, que me sirvan una copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te dicen que me vieron muy borracho, orgullosamente diré que es por ti. Porque yo tendré el valor de no negarlo, le diré que por tu amor me estoy muriendo. Les diré que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante del amor no me interesa, gritaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Gracias.